El secretario de turismo en el estado, Oscar Escobedo Cariñán, estuvo de visita en la ciudad de Tecate, Pueblo Mágico, con la finalidad de supervisar la construcción de uno de los hoteles que tendrá sede en esta ciudad, además de visitar las obras que se realizan en el polígono de Pueblo Mágico. Escobedo Cariñán expresó que Tecate es uno de los pueblos mágicos más destacados a nivel nacional. Esto, a pesar de tener relativamente poco tiempo con el nombramiento federal. Tecate, aparte de ser reconocido por el PAN, por la rumorosa, por ya la ruta del vino y tantas bondades que tiene Tecate, bueno, es reconocido como el Pueblo Mágico. Es el único Pueblo Mágico fronterizo de toda la República Mexicana. En la reunión que se tuvo de Pueblos Mágicos, se le reconoce a Tecate como el Pueblo Mágico de los más organizados de la República Mexicana. El señor Jasso y todos los tecatenses han estado participando fuertemente en esto, el mismo señor presidente municipal y desde luego, bueno, el gobierno del estado que trae un liderazgo con, como mencioné, cerca de 70 millones de pesos que le hemos metido a Pueblo Mágico. El secretario de Turismo declaró que siguen los trabajos en materia de Pueblo Mágico y a su vez dijo que Tecate contará con una inversión histórica por parte de la iniciativa privada, por más de un millón de dólares. Nosotros tenemos la intención de terminar toda la Juárez con todo cable subterráneo, con redes nuevas para agua y demás. Y bueno, hay que coordinarnos con la administración municipal nueva a ver si podemos empatar algún recurso para concluir esta magnífica obra. Te comento que hemos estado entre los hoteles que abrimos, los que estamos construyendo y los que traemos con permisos, 17 hoteles nuevos para Baja California. Nunca visto. Aquí vengo el día de hoy a un recorrido a un hotel aquí en Tecate. Te comento que la inversión para Tecate este año de parte de la iniciativa privada será de millón y medio de dólares. Es una inversión extraordinaria para Tecate. Y desde luego la inversión pública como gobierno federal, empatado con recursos del gobierno del estado, es histórico el recurso que se le está metiendo a Tecate. De acuerdo con Escobedo Cariñán, esto se debe a que Tecate cuenta con riqueza gastronómica, artesanal y cultural, bondades que tanto locales como extranjeros aprecian y disfrutan. Bueno, Tecate, por llamarle así, es el municipio más mexicano. Contamos con unas artesanías extraordinarias, con esta plaza preciosa, con las obras que se están haciendo. Y bueno, finalmente lo que nosotros vendemos son experiencias favorables como turismo, vendemos cultura, vendemos lo que es la gastronomía, el alimento. Yo siempre comento que vendemos las tres C's, lo que es la cultura, lo que es la compra y la cocina. Tecate cuenta con los tres y bueno, será el nicho de mercado al que vamos. El 37% de las personas que nos llegan, nos llegan por un tema de vino, un tema de cerveza artesanal y un tema gastronómico, donde Tecate tiene un liderazgo nacional en ese tema. Por último, el funcionario estatal aseguró que pese al recorte federal mayor a los 1.500 millones de pesos en materia de turismo, Baja California será el estado con menos afectación. Baja California será de los estados menos afectados, para no decir el menos afectado de este recorte. Se está haciendo un esfuerzo a nivel nacional con los diputados de los estados y los senadores de los estados, donde estamos pidiendo que se reconsidere este recorte. ¿Por qué? Porque el factor número dos de ingresos de divisas de la República Mexicana, el día de hoy, es el turismo. No es posible que una industria tan productiva se le castigue. El día de hoy, del Producto Interno Bruto de la República, el 8% es por turismo. En Baja California es el 12%. Casi doblamos la media nacional, un 50% adicional. Entonces, Baja California va a ser de los estados menos afectados con este recorte. Para California Medios, con la edición de Abril Cerratos, Javier Cruz. Te esperamos este 4 de septiembre en el Festival de la Radio.